Seguramente os estéis preguntando por qué este vídeo no comienza con nuestra clásica intro que todos tanto queréis. Bueno, casi todos. Este vídeo es bastante particular, se podría considerar una crítica perdida. El caso es que cuando se estrenó la película de Doctor Strange allá por el año 2016, realizamos el texto, lo grabamos, pero no llegamos a confeccionar el vídeo. No recuerdo por qué, pero se fue dejando y dejando hasta quedar relegado al olvido. Ahora que se ha estrenado la segunda parte, creo que es un buen momento para rematar el trabajo que se empezó en 2016 y contrastar lo que pensábamos en aquella época con lo que ha venido siendo el MCU en los años posteriores. Ahora sí, os dejo con el marmota de 2016. Tradicionalmente, en los cómics de superhéroes siempre han convivido personajes de una amplia variedad de orígenes. Desde cyborgs y robots de última tecnología a dioses y demonios, pasando por humanos con alteraciones genéticas y gente sin ningún tipo de habilidad sobrehumana. Marvel no fue una excepción, pero al saltar a la pantalla grande en su universo cinemático, cambiaron el chip y optaron por hundir las raíces de sus historias en la ciencia ficción y dar un poco más de lado lo sobrenatural. De esta forma, Thor, un dios mitológico, acabó convertido en un alienígena, por ejemplo. Ha habido varias referencias veladas a la magia, como en las películas del susodicho Thor, y en otras historias o las propias gemas del infinito que han ido apareciendo a lo largo de las demás películas. Sin embargo, Marvel se ha lanzado de cabeza al lado más místico de su universo cinemático en su última película, Doctor Strange. ¿Siguen funcionando sus trucos o se les ha acabado el mana? ¿Pero quién es este nuevo y extraño personaje? Doctor Strange, o Doctor Extraño como se le conoció en España, fue creado en 1963 por Stan Lee y Steve Ditko, el dúo responsable de Spider-Man. El cómic cuenta las andanzas de un neurocirujano que por un extraño giro del destino acaba convertido en un hechicero pro que defiende el planeta de todo tipo de amenazas sobrenaturales. El cómic en su época no fue un sonoro éxito, pero atrajo la atención de un pequeño grupo de seguidores, en especial entre los universitarios, los fanáticos de las culturas orientales y los fumetas. Un extraño grupo de entusiastas. Uno de los aspectos que llamaban la atención de este cómic respecto a otros muchos eran las extrañas imágenes psicodélicas que poblaban las páginas de este hechicero. El buen Doctor batallaba con seres extraños de otros mundos y viajaba por planos astrales, dimensiones paralelas y demás escenarios propios de una consumición de peyote de las gordas. Oí en una ocasión que uno de los primeros autores de Doctor Extraño consumía drogas para inspirarse a la hora de crear los surrealistas escenarios del cómic. Esa teoría no me parece demasiado extraña y explica también por qué los universitarios, los consumidores de drogas y otros seguidores de la contracultura de los 60 y 70 disfrutaban este cómic. Pero nos estamos desviando del tema. Pasemos a la adaptación cinematográfica. El origen del personaje en la película no difiere mucho de su contrapartida de cómic. Doctor Strange cuenta la historia del Doctor Stephen Strange, uno de los mejores neurocirujanos del planeta. También un tipo egocéntrico, creído y arrogante al que solo le importa su carrera. Sin embargo, todo cambia cuando hace un viaje de negocios a Afganistán. Un grupo terrorista ataca el convoy en el que viaja y lo hace prisionero para que fabrique armas para ellos. Durante el ataque, su corazón acaba dañado por la metralla de una bomba y se ha obligado a implantarse en... ¿Qué coño estoy leyendo? Mierda, he debido mezclar los papeles con la sinopsis de Iron Man. La verdad es que hay bastantes puntos en común entre los orígenes de Tony Stark y Stephen Strange. El viejo Stan Lee decidió que con Doctor Extraño iba a reciclar ideas del personaje de Iron Man. No es nada extraño. En el mundo del cómic de superhéroes se tiende a la repetición. Rebobinemos. Lo que cambia la vida de Stephen Strange es un aparatoso accidente de tráfico causado por hacer lo que la Dirección General de Tráfico recomienda no hacer jamás. Mirar el móvil mientras conduce. Como resultado del accidente, sus manos acaban dañadas y su carrera como neurocirujano se acaba. Obsesionado con encontrar una cura para sus manos, Stephen encuentra como último recurso el acudir a un extraño monasterio en Nepal, en el que un antiguo paciente del hospital en el que trabajó pudo curar una lesión de espalda irreversible. Llevando una flor azul y después de un terrible ascenso, llega hasta el monasterio que sirve de refugio a la Liga de las Sombras donde espera que le enseñen el modo de combatir sus miedos y luchar contra... ¡Joder! Esto es de Batman Begins. Ya vuelvo a mezclar los papeles. ¡Mierda! Es que todos estos monasterios tienen una decoración muy similar y parecen todos iguales. En realidad no lleva ninguna flor azul, aunque tiene en común con Batman el hecho de que ambos protagonistas han estado buscando una respuesta por todas partes. Realmente lo que ocurre es que Stephen Strange llega al Nepal y entra en contacto con un calvo que le dice que la realidad no es lo que parece y que tiene que elegir entre dos pastillas... ¡No joder! Esto es de Matrix. Aunque lo de la realidad sí que lo menciona en la película. ¡Lo que muchos habéis oído es cierto! Este no es el calvo que estamos buscando. Es una calva, una extraña y misteriosa mujer llamada la anciana, que acepta al doctor normal como discípulo de las artes arcanas. El buen doctor comienza a aprender los secretos de la magia como parte de una especie de escuela de magia, pero también descubre que hay una conspiración. Unos alumnos han empezado a practicar las artes oscuras y planean liberar al oscuro, aquel cuyo nombre no puede ser pronunciado. ¡Lord Voldem... ¡Mierda! ¿Pero qué cojones estoy leyendo ahora? ¡Tos de Harry Potter! Tomar por culo ya... Esto lo describo yo en dos patadas. La anciana tenía un discípulo que era la hostia hasta que un día él y su grupo de amigos se atenemos y deciden que quieren ser inmortales. ¿Y por qué? Para ser eterno. Como son malos, ahora tiene que detenerlos al alumno bueno que es el doctor Strange. Ahora ya está, otra cosa. Con todo esto no quiero decir que esta película sea una copia de otras películas. Simplemente muestra un punto que quiero ilustrar y es que no vamos a encontrar muchas sorpresas a nivel argumental. Lo mejor y lo peor que se puede decir de Doctor Strange es que es una película de Marvel Studios. Tiene buen ritmo narrativo, buenas escenas de acción, buenos efectos digitales, un protagonista bastante carismático, unos buenos secundarios y bastante dosis de humor. Lo cual llama la atención porque el buen doctor siempre ha sido un personaje muy serio y sosainas. Pero tiene también los defectos clásicos de estas películas. Vas a encontrar una trama especialmente sorprendente y el villano es muy simplón. Sin embargo, el estándar de Marvel quizás sabe a poco en este caso. Con esto quiero decir que desaprovechan un poco el potencial de un personaje de estas características. Como mencionaba antes, la magia es un aspecto que apenas se ha tocado en el universo Marvel y podría haber dado como resultado un tipo de historia diferente o por lo menos haber profundizado más en este nuevo entorno. Incluso hay partes de la historia en las que se podría haber sacado más partido, como el pasado de la anciana. También podrían haber sido un poco más imaginativos en el uso de los poderes. Luchan magos que pueden rehacer la realidad prácticamente a su antojo y lo único que se les ocurre la mayor parte del tiempo es dar la vuelta a las habitaciones. Lo que sí es imaginativo es el aspecto visual de la película. Las alteraciones que hacen del entorno cuando usan la magia dan como resultado imágenes bastante impresionantes y reminiscentes de las extrañas imágenes psicodélicas del cómic. En 3D debe ser todo un espectáculo. Otro detalle que me ha llamado la atención es el hecho de que el interés romántico del Doctor sea interpretado por la actriz Rachel McAdams. No sé si por hacer la gracia o será por otra razón. Para el que no lo sepa, una rápida explicación. El actor que interpreta al Doctor Strange, Benedict Cumberbatch, se hizo famoso por interpretar en la pequeña pantalla al detective Sherlock Holmes, que lo más parecido a un interés romántico que tienen las novelas es Irene Adler, cuyo papel hizo Rachel McAdams en las adaptaciones de Guy Ritchie y en las que, curiosamente, Robert Downey Jr. hacía del detective. El mismo Robert Downey Jr. que interpreta a Iron Man en el universo Marvel peliculero. Extraña coincidencia, ¿no? Así que ahora hay dos Sherlock Holmes y un Watson en el universo Marvel. Sí, un Watson, porque Martin Freeman, que interpreta al fiel compañero del detective en la televisión con Cumberbatch, está también en el universo Marvel desde la película de Civil War. Ahora solo falta que le den un papel a Jude Law y tendremos a dos Sherlock y dos Watson en el mismo universo. Si juntan al Doctor Strange y a Iron Man en una misma película, espero que se echen entre ellos alguna bromita o puya de Sherlock Holmes, o relacionada con Sherlock Holmes. Mi conclusión es que Doctor Strange es una muy buena adaptación del personaje de Marvel y una buena película de superhéroes por derecho propio. Lo único que se le puede achacar es que no intente ir más allá, que no se arriesgue un poco más en lugar de quedarse en el estándar de película Marvel. Por suerte, el estándar suele estar bastante alto. Si has visto cualquier otra película de universo cinemático, no hay ninguna razón para que esta no te guste tan bien. Esperemos que para la secuela intenten ser un poco más originales y explorar más las posibilidades del universo mágico. Pues hasta aquí llegaba el audio original, esperamos que os haya gustado este mensaje embotellado digitalmente del 2016. ¿Valoración final? Me gusta. ¡Valoración final! ¡Valación final! ¡Suscríbete al canal!